...de entre 20 y 30 personas, Lutuba, porque hace muchos años que estamos juntos. Como notarán en mi acento, yo nací en Argentina, hace unos años ya que vivo en España, y fui acogido acá en Extremadura ya hace como 10 años, especialmente en El Barrado, por la gente autóctona de El Barrado, que hoy montaron esta botella que se llama Tamparrada. Soy uno de los directores de esa batucada, pero creo que puntualmente Moncho capaz que puede contar un poco más la historia de lo que es Tamparrada, porque fue una de las personas que lo montó, porque estamos aquí. Bueno, os cuento el inicio, tan sencillo y así explico un poco por qué está el nombre. Seguramente hay que saber que en San Sebastián, si hablamos del País Vasco, Guipúcoa, existe la tamborada, que tocan los tambores durante mucho tiempo mucha gente. Nosotros como somos de Barrado, pues entonces, como además tenemos como patrón San Sebastián, digo, pues mira, es una buena idea hacer algo con tambores y tocar ese día los tambores. Por eso viene el nombre de Tamparrada, de tambores y de Barrado. Lo que pasa que después, cuando ya la contactamos con Javi, de ahí crecimos un poco, y de dedicarnos a los tambores, los dedicamos a la batucada, que es algo distinto. O sea, nosotros podemos tocar tambores a tocar una batucada. Entonces, ese es simplemente el inicio, ¿no?, de cómo se formó todo. Al principio empezamos, Barrado es un pueblo muy pequeñito, es un pueblo de 400 habitantes, con lo cual es extraño que haya una batucada allí, que al principio éramos hasta 40 personas, y que se mantiene, que llevamos más de cuatro años, y es un poco porque la música, los tambores tienen mucha magia. Cuando se tocan, todo el mundo se pone a saltar, a brincar, en fin, parece que le echa algo, le llama, ¿no? Y eso es lo que nos ha hecho permanecer, gracias a que Javi nos ha enseñado el practicar lo que es la percusión brasileña. Por lo tanto, lo que tocamos es percusión brasileña. Eso es simplemente como inicio. ¿Cómo se formó, por más que la primera batucada? O sea, ¿cuándo se formó la primera batucada? Igual yo creo que para eso lo podemos responder cualquier, ¿no? ¿Quiere, por ejemplo, un momento? Sí. A ver, el primer fue, la primera batucada que hicimos fue el día de enseguida. Unos días antes yo me dedicaba a coger la cedula, que dejé de coger la cedula, hacer los tambores. ¿Lo viste? Todo como era, lo que habéis hecho vosotros. Yo por sí me puse un día, aquí, en el pie, para mí. Los tambores ahí, en la barra, tuvimos suerte. Están hechos los buenos. Tuvimos suerte de tener así muchos personajes, manitas, digámoslo así, ¿no? Hay carpinteros, hay herreros, y Kini es uno de ellos, así, investigador y tal. Sin tener mucho conocimiento, se pone, investiga y logró unos tambores que suenan muy bien, la verdad, y ese fue un suertón tenerlo. ¿Y en qué año fue eso, Kini? Porque preguntamos, ¿cuándo fue? Hace tres años. Hace cuatro años. Hace cuatro años. Yo siempre lo he hecho un año menos. ¿Cuáles son los instrumentos más comunes? Vamos suave. ¿Esto? Vale. Antes hablábamos, ¿no? Yo decía que no es lo mismo una tamborrada que una batucada. Si quieren bajar las manos, porque para mí no se cansen. Después cuando decimos las preguntas, les volvemos a preguntar. ¿Vale? Para que no estén así con los manitos. ¿Le podés bajar? ¿La mano? Nosotros somos amantes de la percusión, yo puntualmente así, de la percusión brasilera. Me gusta mucho toda la percusión en general, pero me gusta mucho más la percusión brasilera. Incluso cuando hablamos de la percusión brasilera, estábamos hablando muy genérico. No sé si aún ahí vieron un mapa de Brasil y lo compararon con otras partes del mundo. Brasil tiene 180 millones de habitantes, casi 190 ahora. Es mucha, mucha gente. Y, por ejemplo, desde la punta más sur hasta la punta más del norte de Brasil, es como ir desde Lisboa hasta Rusia, por ejemplo. Quiero decir, abarca casi toda Europa y el cacho grande de Rusia estamos juntos, ¿no? Entonces, quiero decir con esto. Cuando hablamos de música brasilera parecería decir que hablamos de una música brasilera y es como si habláramos de la música española. ¿Cuál es la música española? Hay un montón de música española. Está la jota, el flamenco y podríamos extendernos hasta el infinito. En Brasil, imagínense, multiplíquelo por 10 en cantidad de gente y en cantidad de espacio terrenal. Entonces, hay infinidad de músicas. A nosotros nos gustan puntualmente dos o tres de las de ellos, que es el samba reggae, que se toca en el norte, por el nordeste de Brasil, por la zona de Bahía. Y el samba, que se toca en Río de Janeiro. Son las dos canciones, los dos ritmos percutivos más famosos. En esos ritmos, puntualmente en el samba, hay seis instrumentos que se diferencian, ahí más claramente. Que los podemos volver a separar en dos. Están los instrumentos graves y los instrumentos agudos, que ahora también cuando los veamos con ustedes podemos hacer una comparación con el de ustedes. Vamos a empezar por los más graves de todos. El más grave de todos es el surdo de los... Todos los instrumentos graves son surdos, se llaman. ¿Sí? Gracias. Ese es el surdo de primera. Es el instrumento más grave de todos. ¿Sí? Tiene así una profundidad, ¿no? Está acá en el pecho. Surdo de segunda. ¿Notan? Sí. No suenan igual, ¿no? Van subiendo el tono. Esto también me gusta a veces explicarlo porque parece ser que los que tocamos tambores estamos haciendo... Aporreando un instrumento. Y es interesante que escuchen armonía también ustedes cuando escuchan percusión. No es lo mismo ton, ton, ton que... Que... Pum, ping, pum, 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 pum. Hay una canción ahí. Pum, 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 pum. Hago así porque me da la sensación de que estoy tocando un bajo. Un bajo eléctrico, ¿no? Después tenemos zurdo de tercera Y la idea es que vayan subiendo Por eso zurdo de primera, zurdo de segunda, zurdo de tercera Cuando decimos zurdo, no es con Z de mano zurda Que a veces, como argentino, parece que confundo Es zurdo con S Y es por, en Brasil, zurdo se le dice a los sordos A los sordos de S Bien, tenemos gente que corrobora aquí Entonces se lo llama por eso, porque tiene un sonido sordo Tiene estas cosas así que parece como que viene de lejos Después el instrumento más grave de los agudos Es el repique o repenique Que en general es el encargado de hacer las llamadas Este mismo, repique Ya suena bastante más agudo Es el más, que cauda más de toda la batucada Si yo esto lo toco fuerte, todo el mundo se taparía el oído Y les puedo asegurar que cuando estamos en la calle lo tocamos fuerte Y es a propósito diseñado así para que todo el mundo lo pueda escuchar Toda la batucada lo escuche porque es el que hace las llamadas Las preguntas para cortar, para volver a arrancar En general es el que toca el director Después tenemos la cailla Redoblante, digamos, hay varios tipos de caillas Esta en especial se toca en San Barregue Lo que hablábamos en el nordeste de Brasil Y notarán que es una cailla de batería No sé si es una caja, ¿no? Un redoblante, una caja, una redoblante de batería Esto que tiene acá se llama bordona Y se toca por aquí Hay otras, en Río de Janeiro se tocan otras que se llaman malacayetas Que tienen acá tres cuerdas de guitarra Y son mucho más secas Porque esta Queda, ¿no? Las otras hacen Se corta Porque como es más rápido el samba Ya veo la cabecita moviéndose Vale Yo percuto mucho con la boca Me gusta mucho cantar la percusión Necesita que sea más seco Esta ¿No? Guarda, tiene este Eso hace que la cailla sea la encargada de mantener A toda la batucada unida ¿Sí? Y el instrumento más pequeñito de todo Es el tamborín Es el bebecito Pero, como verán No necesita No necesita cinto, ¿no? Se toca aquí en la mano Se coge así Para tener este movimiento Y permite también baile, ¿no? Y También tiene mucho sonido Es pequeño Pero está muy, muy tensado En los comienzos Se hacía con piel de gato Se acababan los gatos en Río Canero Se lo puedo asegurar No había Había muchas escolas de samba Y se acababan los gatos en Río Canero Y sonaba muy tenso Y Se usa para cantar por arriba también de las canciones En general Y van en frente de la batucada Y van Tienen mucho baile ¿No? Tienen mucha coreografía Muchísima coreografía ¿Vale? Después hay un instrumento Que nosotros no hemos traído Pero veo que para ustedes Ya lo Esto por ejemplo Yo lo veo como Esto se podría usar ¿No? Que tiene Tiene adentro algo Esto cogido así También se podría usar como un tamborín Este podría ser nuestro tamborín Este podría ser nuestro surdo de tercera ¿Vale? Tiene un sonido bastante grave Aquí también Ah, ese podría ser más repique Es metálico Porque se parece un poco más al sonido del repique ¿No? Tampoco hace falta que ustedes se acuerden todos los nombres Pero sí Que cuando después vayamos a tocar juntos Los puedan reconocer Y este me hizo acordar mucho A una gogó Una gogó son dos campanitas Que tienen dos sonidos Como este Y se usa mucho en percusión brasilera ¿No? Hace esto de ¿Vale? Eso enseguida nos lleva Un poco a Brasil La idea Con esto Es hacer como un hombre La idea Ah, mirá La idea Eso que sonaba Eso es una cuica También Es como una jambomba A ver Muy bien Este también puede ser un surdo de tercera Vale Ahí lo dejo para hacer las comparaciones ¿Sí? Entonces Dos grandes grupos Los graves Que se llaman surdos Primera, segunda, tercera En relación a la afinación Los agudos Repique Caixa Tamborín Agogo Cuica Todo esto que nos damos Pero los que más tocamos nosotros son Caixa, repique Tamborín Esos están siempre presentes ¿Vale? Entonces tenemos dos grupos Y tres en cada uno ¿Vale? Para responder la pregunta Muy sencillo Tengo que decir Que todos Casi todos los que empezamos a tocar No teníamos ni idea de música Absolutamente ni idea Puede cualquiera Queriendo Y teniendo a alguien Claro Alguien que te enseñe No sabíamos que esto se llamaba mapa Que la paqueta se llamaba maqueta La llamaba con palo O sea No sabíamos nada Nuestra intención era empezar Con cosas como esta ¿Sabes? Que nosotros empezamos A hacer cosas recicladas Y lo que pasa es que todo Todo creció muy rápido Todo fue muy rápido ¿Sabes? Que de lo que pensamos al principio Que es hacer unos tambores De cualquier manera Vamos ensayando Con material reciclado Vamos haciendo y tal Pero surgió rápidamente eso La idea de Javi Y el tener por ejemplo A Kini Que sabe hacer estas cosas ¿No? Pues después claro Que manita de un grupo Pues se dedica a estos tambores Que en nuestra música Estudie un poquito A saber Que la realidad Que a quien te gusta el maquillaje Pues a pintar Que quiero maquillaje Pero no es solo tocar ¿Sabes? Es que es un poco Hay que bailar La coreografía Entonces el maquillaje Entonces Hay que perder ciertos miedos Ciertas vergüenzas A tocar en público Hay un sitio donde Normalmente nadie Te suele tirar tomates Pero Vas con ese miedo Que decir Bueno Y esta gente Que no está mirando Pues al principio Tienes cierta vergüenza ¿No? Porque no estamos preparados No somos gente Que estamos preparados Para hacer esto Pero por eso Que cualquiera No puede estar ¿Estamos listos? Sí Sí Tienes cierta vergüenza Tienes cierta vergüenza Tienes cierta vergüenza Tienes cierta vergüenza Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video